El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y FAE resolvió instruir a la Secretaría de Educación Pública entregar información disponible en el Sistema de Conciliación del Analítico de Plazas que contiene las plazas de educación básica aprobadas en el pago luego de la reforma hacendaria y declarar formalmente la inexistencia de los casos dependientes de registrar en el mismo. La SEP y las autoridades educativas estatales debieron conciliar las plazas antes del primer bimestre de 2015, anexo de este año aún hay casos pendientes de registrar en el CICAP de los cuales 16.455 casos en los estados de Oaxaca, Baja California, Chivapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas no recibieron ningún pago lo cual ocasionó marchas y manifestaciones de parte de las docentes afectadas. Un particular solicitó a la SEP los datos contenidos en el CICAP desglosados por entidad federativa. El sujeto obligado dijo que la información se encuentra clasificada como reservada por un año aludiendo a un proceso deliberativo también argumentó que difundirla podría afectar las negociaciones de financiamiento educativo realizada con las entidades federativas que aún no han concluido. Sin embargo, el análisis del caso arrojó que la información del CICAP no forma parte de este proceso deliberativo sino el resultado de éste y dado a que hay casos registrados en la SEP debió proporcionar la información sobre ellos en cuanto a los casos pendientes de registrar debió declararlos inexistentes estos fueron los motivos por los que el IFAE revocó la respuesta al sujeto obligado. Como ponente del proyecto de resolución, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que pese a la gran inversión en educación básica, los resultados en los alumnos mexicanos en pruebas y competencias internacionales son bajos. Para solucionar esta contradicción, afirmó que debe contar con información pública sobre la gestión y resultados de los recursos asignados. Agregó que la Auditoría Superior de la Federación y Organizaciones de la Sociedad Civil como el Instituto Mexicano para la Competitividad han advertido sobre la opacidad de la información de educación básica publicada por las entidades federativas, la falta de confiabilidad en los registros de nómina estatales y los pagos indebidos a maestros, entre otros problemas. Salas Suárez hizo un llamado al gobierno federal para que genere información oportuna, homologada y comprensible que permita rendir cuentas y fomente la participación activa de los involucrados en el proceso educativo. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.